sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal te saluda la voz de convocatorias México es un placer saludarte cómo te encuentras cómo estás nuevamente me llena de tanto gusto y placer estar en la voz de este canal informativo y comunicativo ya lo saben que día con día trabajamos para darle seguimiento a todos estos programas por parte del gobierno de México en esta ocasión pues compartiremos la información sobre el calendario de pagos para lo que vienen siendo estudiantes de primaria beca de educación básica hablaremos sobre este calendario por parte de la coordinación nacional de becas para el bienestar Benito Juárez te daré a detalle esta información aparte de tener conocimiento sobre las fechas del calendario es importante que ustedes estén muy pendientes y sepan en algún momento orientar quizás alguien más que tenga este tipo de dudas así que hay muy buenas noticias para los beneficiarios de las becas para el bienestar Benito Juárez del nivel primaria recientemente la coordinación nacional de becas dio a conocer los periodos durante los cuales se hará entrega de los apoyos monetarios a lo largo del año dos mil veintitrés si te interesa saber cuándo recibirá su beca estos alumnos y de cuánto será el monto entonces esta información es de tu interés así que presta mucha atención porque de acuerdo con la información compartida únicamente se contemplan tres pagos a lo largo del año dos mil mil veintitrés para las beneficiarias y beneficiarios que se encuentren estudiando en el grado de primaria es importante recordar que el monto de la beca se entrega de manera bimestral y este apoyo corresponde únicamente a los diez meses que dura el ciclo escolar sin contemplar los periodos vacacionales una vez mencionado esto te compartiré cuáles son los tres pagos que recibirán a lo largo del año el primer pago se recibirán los estudiantes de primaria se espera que se ha entregado a partir de la segunda semana de febrero aún no hay información oficial acerca de la modalidad de pago que se llevará a cabo para hacer entrega de estas becas sin embargo se espera que estos sean entregados de manera escalonada por la inicial del apellido como sucedió con los beneficiarios de la pensión del bienestar los días exactos eran publicados por la secretaria del bienestar días antes de que comience la dispersión de los pagos por lo que es necesario que te mantengas muy pendiente de los comunicados oficiales que sean compartidos durante este periodo en cuanto al monto que estarán recibiendo durante este primer pago del dos mil veintitrés llegarán lo que viene siendo tres mil quinientos pesos en este se contempla el pago de los bimestres enero febrero y marzo y abril pasamos al segundo pago el segundo pago comenzará su dispersión durante los meses de junio y julio este pago únicamente contempla el bimestre de mayo junio por lo que habrá un solo monto depositado y hay que recordar que desde el pasado mes de noviembre el presidente andrés manuel lópez obrador anunció los aumentos que recibirían todos los beneficiarios de las becas benito juárez es por esta razón que el pago bimestral que estará recibiendo durante la segunda emisión del dos mil veintitrés será de mil setecientos cincuenta pesos los cuales representan un aumento aproximado del cuatro punto cinco por ciento con respecto a lo que recibían en el año dos mil veintidós por último tenemos el tercer pago el último pago del año dos mil veintitrés será depositado en el transcurso del mes de noviembre aproximadamente durante la tercera semana de este mes el monto que recibirán los estudiantes de primaria durante este periodo será de tres mil quinientos pesos y este pago corresponde a los bimestres de septiembre octubre y noviembre diciembre al igual que el primer pago del año este moto también es doble debido a los cuatro meses ya antes mencionados y les comento que pueden visitar ustedes mismos la página oficial de las becas benito juárez los periodos antes mencionados para consultar las fechas exactas en las que estarán siendo depositados los apoyos económicos y la página es triple w punto go punto mx diagonal becas benito juárez pueden ustedes visitar el sitio oficial si ustedes gustan y de igual manera les voy a dejar el enlace de esta información que pueden encontrar en la página web de este canal convocatorias méxico punto com por tu atención muchas gracias y te veo en el siguiente audio vídeo bendiciones y un fuerte abrazo adiós y y y y y